Los jugadores que se pusieron la máscara de Spider-Man. Una de las mejores escenas que dejó el partido entre Barcelona y Liga de Quito fue la celebración de Yorcaes Reasco, que marcó un golazo de cabeza y no tuvo mejor idea que festejarlo poniéndose una máscara del famoso superhéroe. Sin embargo, el ecuatoriano no es el primer jugador que celebra un gol de esta forma. En distintas ligas ya hubo otros que lo hicieron, rindiéndole un homenaje al Hombre Araña y el canal de fútbol te muestra algunos de ellos. Con As Gutiérrez, en su época como jugador del Newcastle, el argentino le marcó un gol al Browns Lane, su equipo ganó 6-1 y él celebró como el Hombre Araña, aunque su máscara no era tan parecida a la del superhéroe, igual hizo la tela araña. Pierre-Emerick Aboumeyan, cuando jugaba en el Borussia Dortmund, le marcó un gol al Bayern Múnich y celebró como Spider-Man, pero no fue la primera vez en su carrera que lo hizo. Cuando jugaba en el Saint-Demain de Francia, también usó una máscara del Hombre Araña. Jérémie Janot es un arquero francés que hoy es entrenador en el Valenciennes Football Club de la segunda división de Francia. Sin embargo, en su época de jugador, atajaba en el Saint-Demain. Allí jugó 16 años y se ganó la fama de Spider-Man. Jugaba con la indumentaria de este personaje y se ponía la máscara en la foto oficial de cada partido. Este sí que es un show de arquero y de Spider-Man. Y hablando de ecuatorianos, el canguro Félix Borja utilizó cuando jugaba en la Liga Mexicana en un partido con el Puebla. Borja imitó el tradicional baile que hacía Otilino Tenorio cuando se ponía el disfraz de Spider-Man. Jaime El Níñez Cavieves le dio un homenaje a Otilino en la Copa Mundial de Alemania 2006. El Níñez marcó el tercer gol ante Costa Rica y lo celebró con la tradicional máscara de su amigo emulando al Hombre Araña. Otilino Tenorio, también conocido como Otigol o el Spider-Man del gol, falleció en el 2005 por un accidente de tránsito. Siempre celebraba con la máscara de Spider-Man e incluso llevó esta práctica a la selección. Siempre se le conocía como un hombre alegre y con unos dotes de bailarín impecable. Él le dio el bicampeonato a Emelec en el 2002 marcando el primer gol utilizando la máscara de Spider-Man eléctrico. Luego de ver tantos Spider-Man de todos los portes, gustos, colores y acrobacias, ¿con cuál de estos se quedará? ¿Mary Jane? ¿O simplemente elegirá todos, ya que está confundida?